Que se yo, como son más patriota que la concha de su madre Es para atrás creo Seguramente, seguramente, seguramente la vieja detetó que dijo Ey, deja dejanaja en la noche, te chupo la pija Vamos, dale Si, deja de atrás creo No, che, pero para, algo curioso Dice que algo curioso te va a permitir descubrir de por donde es Si... Que será lo curioso? Curioso como Franco No, esto es un quilombardo, boludo No, no, dale Ay, yo ya ni se en cual me metí, boludo Esta es la verdadera carrera troll igualmente, eh Pero la puta que disparís la verde La verde a la derecha, creo que es Para todos se meten a mi, que es... No, que va a ser esta? Pero, bro, de que... No, bueno No, me estás trolleando, no? Si, bueno, si es una carrera troll Que? Hay que ser curioso para ganarla, boludo Y que no es por la parte de atrás? No, miralo, miralo el chupapija de mierda de Feldas, miralo, miralo El chupapija de mierda de Feldas, miralo, miralo El chupapija de mierda de Feldas, miralo, miralo ¿Ya lo pasaron algunos? Eh? ¿Ya lo pasaron? Eh, no, boludo, no sé No, ya lo pasaron Un minuto va, boludo Pero ya pasaron la parte de la primera? Pero... Ah, igualmente hay que agarrar los puntos, claro, cierto Ah, sí, ya pasaste, Victor ¿Por dónde? Pero acá, ¿puedo pasar por dónde? Ya pasaste, boludo Ay, no me puedes tirar el de al lado, amigo Hola, Renzo ¿Cuál era? Chill No, no sé, no sé, no sé ¿Y cómo anda al lado entonces? Y supongo que es este, boludo, no sé Which one? Qué ganas de hinchar los huevos que tienen algunos, eh Ese creo que me tiré yo, ¿es ese? No sé, no sé Dale, tarada No sé, no lo veo el punto, no agarré Pero tiene que estar abierto, mogodán ¿Pero cómo abierto? ¿Qué mierda decís? No, no está abierto este Tenía que pasar al otro lado No, no es por acá, entonces Por otro lado Se pone re caliente, chill, boludo No sé ¿Pero qué tal vez? Y le digo que no sé, no sé Está bien, Renzo Pero, boludo, estás ahí abajo, me decís No, está tapado como tu abuela, boludo, listo, ya está Está tapado como tu abuela, re gil ¿Qué es la tausa? No, boludo, listo No, boludo, no es re xd, amigo, el primer punto, chill Es por la parte de atrás Es por abajo el primer punto, boludo Pará, estaban buscando literalmente el primer punto Y sí, estúpido No, 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 pero amigo Es que nunca me esperé que iban a ser tan retardados, boludo Que no podían ganar el primero Y si vos seguiste a alguien, seguro, trola No, boludo, no, me fijé el mapa y fui para ahí, listo ¿Alguien saca un clip de cómo se fijó el mapa? ¡Hijos de re mil putas! Por favor Pero amigo, están los puntos, están en el piso tirados ¿Qué verga es esta carrera? ¡Aaah! Me caí Ah, sos de troll Ah, es una mierda esto, boludo Dale, tibendi Perdón, tincho, pero me estás retoskeando, boludo Necesito pasar Estoy apurado Tengo que laburar, boludo ¿Dónde hay que ir acá, boludo? Tengo que reutilizar el video, jodas No, eso es el karma, boludo Eso es el karma, pero clarísimo, boludo Clarísimo ¡Puto! Boludo, tan rápido cambiás de frase Primero era la puta, después es puta Y ahora es puto, tipo Y todo en un lapso de dos semanas, boludo ¿Qué checkpoint va, Vector? No sé Se me ocurre en el momento de que un forro... La puta madre, ¿por qué hago acá entonces? ¿Dónde está el otro? No, tincho, no te vengues No te vengo No te vengo Y lo tiro a pato, de paso Ah, y es por arriba, no lo puedo creer La próxima va a ser LEPUTE Inclusivo ahí, tipo LEPUTE Che, no tiren, por favor Que ya demasiado troll es la carrera, boludo Demasiado troll ¿A dónde mierda iba? Puta madre Ok, ¿qué hago acá arriba? ¿Cómo es esta parte, boludo? ¿Qué parte? ¡Mirá este pelotudo! ¡Pero yo sos idiota! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Yo no lo puedo creer, eh! ¡Este chico! ¡Si lo garchan lo viejo, boludo! ¡Si no me choca a mí! Dale Anthony, la puta madre Una paja ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Intupices! ¡Faku! ¡Para un poco! ¡Ay, Dios! ¡Te juro que la pasé re mal, boludo, con esa parte! ¡Boludes! ¡Boludes! ¡Ay, boludas! ¡Correte! 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 ¡Para mí! Recuerdenlo, si no saben cómo pasar la carrerita La curiosidad los va a ayudar, ¿ok? Es que me meto un dedo en el culo ¡Curioso! Algo muy curioso te ayudará a encontrar el último punto ¡Listo! Sale pajearse con un Rexona metido en el culo A ver qué onda A ver qué onda ¡No! ¡No! ¡Lucas! ¡Lucas te cojo! Es para encontrarle el final de la carrera Casi se me tira en el último fucking checkpoint O sea, veo dónde es, pero no lo puedo agarrar, boludo Yo supongo que ahora No, ¿cuál tenés ahora, Víctor? El 11, el 11 ¿Qué? El 11 Igual son todos reseguidos Agarrás fácil estas, sí, 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 después del 7 El tema es que no sé si soy tan curioso, ¿eh? 10, y el 11, ¿dónde está? Ahora vamos uno por uno, no sé, la verdad Una pobaronga Amigo, no entiendo ¿Será por acá? 10 horas haciendo el segundo, boludo ¿Qué estás haciendo, Víctor? ¿Los polongones estos? Sí, los tubitos que entras, sí, ¿cuál es? No, no hay ninguno abierto, ¿eh? ¿Están todos trolleando? Están todos trolls Ah, mirá dónde es, ya lo encontré Ah, ya está, ya está No, me caí como un imbécil, boludo Hay que subir al tubo blanco, calculo el rojo Mmm... Si ahora no sé ¿Qué pasa? Pasa que no tiene entrada este tubo No... 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 No sé, a ver... ¿Qué pasa? A ver... No, ¿qué pasa si subimos acá? No pasa nada Ah, ya sé, hay que subir acá los verdes Vení, vení, vení Vení, vení, vení ¿Me estáis? Eh, no, pará ¡Mi puta madre! Vení a la esquina del mapa ¿Estás seguro que es por ahí? Recordá las palabras de la carrera Pero nada, el rojo es un violado, mío Algo muy curioso te ayudará A descubrir El fin de los mapas Miren, sí, pero el casado subió de una, boludo Con... No sé, hay alguien que esté más serio que nosotros A ver si me pongo Ahí ¿Alguien pasó nuestro checkpoint? Sí, ahí Ya pasaron nuestro checkpoint, ¿eh? Con paciencia y con saliva El elefante se garchó a la hormiga Mirá por la... Yo voy a hacer una carrera y le voy a poner eso en la frase ¿Será mexicano este? ¿Y subirá por las paredes? No ¿Sabés que creo que ya sé por donde es? ¿Qué haces? ¿Todo por arriba? No, vení, vení Ahí está Vas a hacerlo rápido No, no, no Si, es todo por arriba, boludo Claramente Pero ¿Cómo subís a la parte de ahí? De ahí no se puede Me parece que es por acá De alguna forma tenés que subir acá Que creo que es así Para mí por acá, mirá No, no es por ahí, es por ahí ¿Y bordeás todo? No, no, es por donde No, no es por donde No me subí ¿Pero cómo hiciste? Encima, no Desde la rampa al otro punto, boludo ¿Eh? ¿Cuál? Soy yo el que hice De la rampa, boludo De la rampa que está ahí al lado ¿Pero cuál es? Pero me está ahí weagando No la veo, wey ¿De la verde? ¿La de arriba del caminito verde? Sí, desde ahí Ah, bueno O sea, el caminito están intentando subir todos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo ¿Ya subiste? Ah, estás, estás atrás del pato Ay Pero hijo de puta Pero loco No Ay, pará Pará la puta que te parió, chill hijo de remir puta, barbudo, cornudo ¡Casa, pelotudo de mierda! Ah, vos querés jugar a la casa o vos jugás a la casa No te convenes jugar a la casa con Franco Vamos a jugar a la casita robada, pelotudo No, mentira Franco, mentira, mentira amigo Te quiero una banda Yo te lo recomiendo de corazón Me enojé voy a tirar a Vector Me voy a tirar otra vez ¡Guardá! Ah, bueno, eso me sirve Ahora vayan para arriba Pará, Feldas, la reconcha de tu madre No, no me da cuenta por favor ¡Sonic, pará! Pero... No, Lucas, Baker, boludo Pará, Franco, pará, Franco Te doy vuelta, te doy vuelta, tranqui Pero, boludo ¿Es para el otro lado o me tengo que dar vuelta? Sí, 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 sí Te doy vuelta, le va a romper el orto, boludo Te voy a romper el orto Te doy vuelta, le va a romper el orto Ojo otros pantalones, ojo otros pantalones Ay, Dios, no llego No, nada, nada ¿Por qué se me dio vuelta así mi autito? ¡Ay, Dios, no! Pero... ¡Sonic, pará de empujar! Ahí están queriendo llegar los pibes, boludo Noooo Esto también no tenes por ahí, eh Para mí es por ahí ¡Para mí es por ahí! 3, 2, 3, 3, 3... ¿Qué, qué pull? Ah, ok, ok és mi pibes... Sí, es por ahí, Franco Fijate que ahí arriba hay como un camino, boludo No sé, no sé che-cho en Iboy, boludo Toca la Z, abajo a la Gerecha Porque para mí estás haciendo otra cosa por tu respawn No, ¿Cómo tiran una pelota, amigo? No, pero esto es una mierda, boludo ¿Qué vas a tirar dos pelotas, amigo? Yo no puedo creer Este está imposible, este te lo digo No, bueno Es que no avanzan, no avanzan No, te pasó ¡Dios! Pará, pero no me tirés Te vas a la mierda Tranqui, tranqui, te vas a la mierda Andá junto a la derecha No hay mierda, es comunidad de arriba Sí Está chitero Pero... No, esto es una mierda, boludo ¡Pero qué puto que sos! Estás llegando el sentido contrario El fracasado de mierda No lo puedo creer, eh ¿Pudiste? No, creo que vi algo No te vias nada A mí esta carrera es para pelotudos, eh No, todos re gosteando, boludo Dejen de gostear, hermano Es que sí, literalmente Todos van a donde voy yo, literal Es que Blizzard acaba de poner Es que Blizzard acaba de poner Todos van a donde voy yo, boludo Son re topos, boludo No sé Me parece que estoy yendo mal a Loma de Lordo Ay, pero la puta madre Es que esto tiene que tener algún tipo de sentido Mmm... Esto es muy, muy, muy peligroso, eh ¡Pero pelotudo! Pero amigo, yo no lo entiendo Si los cogen en la casa, boludo Pero... ¡Dejá de seguirme, Diego! ¡Dejá de seguirme! No... ¡Ah, boludo! No tengo ni idea Trolleé, trolleé, vandal Una vandal Trolleé bastante, boludo ¿Viste la ruta que hay abajo del piso? Sí No, por acá no es Ah, tarada ¡Pero chill! ¿Será por acá? Quiere que será acá, ¿no? ¿Qué querés? ¿Qué querés, Franco? ¿Vos ves el salamín down mogólico? No, esto Tampoco ¿Qué? Pero... Amigo, what the fuck, ¿dónde es? Che, amigo, se me están enredando los huevos, pero... No, lo están enredando, brudas De manera... Estratosférica ¡No! Era un shift La estamos haciendo re... La estamos haciendo clandestina igual, no creo que sea así ¡Lo logré! ¡Es re fácil! Si quieren les digo Sí, por favor, ya fue ¡Muy bien! ¿Era muy fácil en serio o no? Vayan a donde están los costos de arco iris Yo sabía que era por ahí Yo sabía que era por ahí porque el spawn te pone ahí, boludo Bueno... Me está descuegando En reversa ¿Eh? En reversa Era obvio que era acá, pero si el respawn te... ¡Pero pares, boteros! ¿Cuál es? Fíjense... ¿Es ese? Pero es así... Entran por reversa por ahí... No les voy a dar más pito, brudas Sí, pero... Con reversa me como un pito, boludo No, pero verás como ven todos los costeros Y que tenés que chequear que esté... Sí... Si seguís cayendo hacia reversa, no No hay sobre ahí Ah, en la plataforma, ok, ok, ok Ya entendí ¿Pero por dónde pija es? Andá izquierda y derecha probando, tarado O sea, escuchá, Vector Gá En una de las cosas te metés marcha atrás Y hay un agujero para que te metas con el auto despacito En el sentido contrario Pero no le digas ¡Tarado! ¡Tarado! Sí, igual hay que pasarse esto ahora Sí, no importa, pero es más por el... El honor ¡Pero qué honor! Si están todos retoskeando, boludo No, encima ahora se llena de gente acá, amigo Es imposible ahora, pato No, Sony se fue al choto Mirá vos, boludo Ya era imposible, pero ahora es una verga peor, eh No lo puedo creer No, y me choca el estuplo de Chile Activaron las pelotas, las pelotas no se tenían que activar Ahora es más difícil ¡No! ¡Un puto me empuja! ¡No! Saben que sin las pelotas no se puede llegar al final, ¿no? Pero Vector Tipo, las pelotas son para que se pueda llegar, sí Ah, ok Yo ya fui a la parte final, tipo Pero me faltaba ese punto No, están retoscos, amigo Lucas ¡Tocá F! Si estás ahí, hermano Sin las pelotas no se llega, chicos Entonces el que ganó primero, chistió No, no, no Porque ya estaban las pelotas Sí, sí No, no, ya estaban La tiraron, no iba a ser la banda Tipo, si empujamos la de abajo Y van cayendo No, no, no Muevan la verde A ver Claro, esa la que moví recién Por la de arriba o la de abajo No, hay que... Dale, Josh A ver, ahí la muevo yo Nos tenemos que meter todo Y hacer fuerza No, eso no te mueva Tira de arriba Tirame, tirame No, no puedo Dale, Josh A ver A ver si le puedo hacer palanca, Josh No, no se mueve este de arriba tampoco Me caigo, boludo, eh Es como que se acumula la fuerza Y no se mueven Ahí está Ahí empuje Ahí empuje Ahí empuje una Ahí está Ahí está ¿Pueden? Es como que... Ahí va, ahí va, ahí va Casi Hay que ir tomando impulso No, hola ¿Qué pasó? ¿Qué me empujó? Bajó un poco Pero no por completo Para, es que esta verde hay que empujar Esa verde Ahí, ahí, ahí Josh va pasando Josh va fallando Eh, yo, 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 yo Los llamamos No que, sacamos una Pero, no sé Pi***** Como hiciste boludo Pi***** Pi***** Pero ¿Por dónde pasaste? Chill Por la pelota esa toda toqueada Como que rebotei Cagué justo del agujerito del medio Nah, igual Al tifo de p*** Estamos todos intentando Pero no pasó Porque se desbubbueó chicos, eh Pasó porque No, no, no No, no No, no, porque Si vos vas pasando por el medio de las pelotas Pero vas bien por el medio Si vas bien por el medio y rebotas haciendo como el auto para atrás, corte que rebote con la rueda de atrás, lo pasas Pato casi, no, casi, boludo Si saqué volando una pelota, boludo Si, casi, no, me salieron valiendo la mierda Ahí está No, no, no Es que se enfira lo más posible Bueno, pará, me quedo acá ¿Sabés qué pasa? Puedes llegar uno y tirarnos Che, pará, ¿puedo terminar si afecteo? Si Vos si crees, si Vos podés, creo Si, además me van a tirar un montador de pija No, a la concha de la nora A ver, ¿a quién es afecteo? ¿a Pato o a Franco? Amigo, son 44 minutos de carrera Que digo Amigo, una hora de carrera casi, boludo Lo son yo, te vas a querer matar editando esto Si es que lo editás Si es que lo editás Si, si Si, si Si, si Si, si 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 Si